Hoy quiero hablarte de un mineral que es clave para tu salud, el magnesio. ¿Sabías que más del 80% de la población occidental tiene déficit de este mineral? Esto podría estar afectando tu salud, y sin siquiera saberlo. Soy Paula Pérez, médica funcional y ayurveda, y te quiero contar una historia de una paciente, se llama Laura. Laura es una mujer que durante años ha sufrido de insomnio, falta de energía, y lo que ella describe como neblina mental. Cada día le costaba más concentrarse en el trabajo, y los niveles de estrés parecían fuera de control, al igual que su estado de ánimo y la calidad de sueño que iba decayendo. Tras algunas pruebas y análisis que hicimos en el consultorio, descubrimos algo muy clave. Laura tenía un déficit importante de magnesio. El magnesio es esencial para nuestra vida. Participa en cientos de procesos en el cuerpo, desde la regulación de la presión arterial, hasta el control del estrés y el equilibrio del estado de ánimo. También es crucial para la salud de nuestros músculos, huesos, dientes y nuestro corazón. Un déficit de magnesio puede provocar insomnio, hipertensión, inflamación crónica, y esa sensación de estar agotado todo el tiempo, justo como le pasaba a Laura. ¿Qué pasó con Laura? Empezamos a incluir alimentos ricos en magnesio en su dieta, verduras de hojas verdes como la espinaca, también nueces, almendras, semillas como las de calabaza y cereales como la quinoa y el arroz integral. Y también le sugerí un suplemento de magnesio adaptado a todas las necesidades que ella tenía. Este era el citrato de magnesio. El cambio fue increíble. Su energía mejoró, su sueño se reguló y la neblina mental desapareció. Si te sientes identificado con los síntomas de Laura, quizás sea el momento de revisar tus niveles de magnesio. Consulta con un especialista y asegúrate de incluir alimentos ricos de magnesio en tu dieta. Incluir un suplemento adecuado es necesario y quiero hablarte de cómo elegir el mejor suplemento. No todos los magnesios se absorben de la misma manera, ni tienen el mismo efecto en el cuerpo. Te explicaré los 7 mejores tipos de magnesio y los 4 que no son tan recomendables. Esta guía será muy útil para ti, para que puedas determinar cuál se adapta a tus necesidades. ¿Qué debes tener en cuenta? Primero, que sea de buena absorción. Esto sucede para que el magnesio llegue a las células y sea efectivo. Segundo, que tenga pocos efectos laxantes, porque algunos buscan este efecto pero no todos lo quieren. Y tercero, que cumpla con los objetivos específicos, ya sea mejorar la energía, regular el estrés, manejar la inflamación, regular el estado de ánimo. Veamos algunos suplementos entonces. El primero, malato de magnesio. Es ideal para quienes buscan más energía y mejorar el rendimiento deportivo. También es útil en quienes necesiten regular la glicemia y para las personas que tienen fatiga crónica y fibromialgia. Segundo, el glicinato de magnesio, conocido por su efecto calmante. Es excelente para el estrés, la ansiedad y mejorar el sueño. También, este ayuda a disminuir la inflamación. Tercero, el treonato de magnesio. Este tipo de magnesio es especial porque atraviesa la barrera hematoencefálica y mejora la salud cerebral y ayuda a la memoria y al envejecimiento cognitivo. Aunque suele ser más costoso, es más efectivo en casos de ansiedad e insomnio. El cuarto tipo es el taurato de magnesio. Es perfecto para mejorar el sistema nervioso. Es ideal en migrañas, hipertensión o síndrome premenstrual. Este tipo de magnesio también es bueno para controlar la glicemia. Tú debes ir ensayando cada uno de estos magnesios para saber cuál es el tuyo. Hablemos del quinto, el cloruro de magnesio. Tiene un amplio espectro de beneficios porque puede mejorar la salud nerviosa, la digestión, la evacuación, ayuda a la absorción de nutrientes como la vitamina B12 y tiene un efecto laxante. El sexto, el citrato de magnesio. Este es el magnesio más económico y eficaz y es el preferido para tratar el estreñimiento y reducir los calambres musculares nocturnos. También mejora el sueño y el estado de ánimo. Y séptimo, el orotato de magnesio. Penetra las mitocondrias que son las centrales energéticas de nuestras células. Es ideal para las personas con fatiga extrema o, por ejemplo, en el caso de los deportistas. Y, en el lado contrario, tenemos unos suplementos de magnesio con menor absorción y efectos laxantes indeseados. Algunos de ellos son el óxido, hidróxido y sulfato de magnesio. Aunque fueron muy populares en su momento, hoy en día han sido superados por opciones más efectivas. Yo los sigo usando en consulta por su efecto laxante y en esas personas que tienen estreñimiento por años. Recuerda que para mejorar la absorción del magnesio es ideal combinarlo con vitamina D y B6. Así aprovecharás mejor sus beneficios y alcanzarás tus objetivos. Espero que esta información te ayude a elegir el suplemento de magnesio adecuado para ti. En la descripción del video te dejo más detalles y enlaces a otros videos que te pueden interesar. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.